Este fue el último video de esta chica embarazada antes de desaparecer misteriosamente sin dejar rastro. En el video captado por las cámaras de vigilancia se observa a Kara Coates llevando un carrito de compras con productos, además de ir hablando por teléfono. Pero curiosamente después de esto, jamás se le volvería a ver. ¿Qué rayos fue lo que ocurrió con esta chica? Quédate, que yo te platico la historia completa. Kara Coates era descrita por familiares y amigos como una joven alegre, responsable y entusiasta ante la llegada de su primer hijo. Había trabajado para el servicio postal durante varios años, lo que reflejaba su estabilidad laboral y la satisfacción que encontraba en su empleo. Su familia era cercana y ella mantenía una relación amorosa con un hombre con el que se estaba construyendo un hogar y planificaba criar a su hijo. Sin embargo, poco se sabía sobre algunos aspectos de su vida personal, ya que surgieron rumores de una relación complicada con su novio y padre de su hijo, quien también estaba vinculado con otra mujer. Estas tensiones, junto con las circunstancias de su desaparición, abrieron el camino para múltiples teorías sobre lo sucedido. Y precisamente después de esto, ocurriría algo que dejaría a todos muy impactados y extrañados de qué fue exactamente lo que le ocurrió a Kara Coates. Para el 2 de octubre del 2018, fue vista por última vez en imágenes de seguridad de una cámara cercana a su departamento aproximadamente a las 11.30 de la mañana. En el video, Kierra aparece caminando frente a su edificio vestida con el uniforme de cartera, aunque no estaba en servicio ese día ya que había pedido permiso en el trabajo. Los testigos describen que salió de su apartamento, pasó junto a su automóvil y luego se alejó por la calle, lo que indica que su destino final es desconocido. Después de eso, no se volvió a tener ningún tipo de señal de ella. Y esa misma noche, su madre Karen Phillips intentó contactarla, pero no recibió respuesta. La situación se volvió aún más alarmante cuando Kierra no se presentó a trabajar ni contactó a sus familiares al día siguiente. En este punto, su madre viajó a Chicago y notificó su desaparición a las autoridades, iniciando así una búsqueda formal. Algo muy malo había ocurrido, pero lamentablemente nadie sabía ni tenía la más mínima idea de qué era lo que había sucedido con esta chica. Al llegar al departamento de Kierra, su madre encontró su automóvil estacionado frente al edificio. Al inspeccionarlo, descubrió que en su interior estaban su billetera, su teléfono móvil y su almuerzo preparado. Como si Kierra hubiera tenido la intención de regresar rápidamente. La puerta de su departamento no mostraba signos de forcejeo o fuerza desmedida, pero el hecho de que sus pertenencias estuvieran intactas resultó aún mucho más alarmante. Fue entonces que la policía de Chicago abrió una investigación entrevistando a familiares, amigos y colegas. Y durante aquellos interrogatorios, el novio de Kierra, quien fue una de las últimas personas en verla, brindó poca cooperación y generó muchas sospechas. Sin embargo, nunca fue oficialmente declarado como sospechoso. La falta de pistas y de evidencia clara para conectar a alguien directamente con su desaparición limitó el avance del caso. Pero, ¿entonces qué era lo que había ocurrido con esta chica? ¿Qué es lo que tú te imaginas? Algunos detalles clave en la investigación incluyeron el análisis de las cámaras de seguridad en la zona, las cuales confirmaron que Kierra Coles había salido de su casa el 2 de octubre, aunque el video no fue concluyente sobre el destino o rumbo que ella tomó posteriormente. Esta evidencia parcial y las dificultades para obtener testimonios de personas cercanas a Kierra complicaron la investigación ya que se barajaron varias teorías sin que ninguna pudiera ser confirmada. Pero a pesar de no obtener respuestas, las teorías no se hicieron esperar. Al principio se especuló que Kierra pudo haber desaparecido voluntariamente para iniciar una nueva vida o escapar de problemas personales. Esta teoría, sin embargo, fue descartada por su familia ya que ella estaba felizmente embarazada y había mostrado entusiasmo por su futuro hijo. Además, no dejó ningún indicio que sugiriera un plan de fuga como dinero o pertenencias personales indispensables. Otra de las teorías es que, dada la situación de sus pertenencias y el embarazo, muchos sospechan que Kierra pudo haber sido capturada en contra de su voluntad. El hecho de que se haya marchado caminando y haya dejado su automóvil y pertenencias fue interpretado como una posible señal de que alguien cercano pudo haber estado involucrado. Una de las teorías más relevantes y discutidas es la implicación de su novio, quien según reportes de familiares tenía otra relación con una mujer que también estaba embarazada. Esta complejidad en su relación personal podría haber generado conflictos si algunos sugieren que el novio podría haber tenido motivos para actuar de manera aterradora. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia directa que vincule a su pareja con su desaparición. Otra posibilidad es que Kierra pudo haber sido víctima de algún crimen relacionado con su trabajo en el servicio postal. En algunos casos, los trabajadores postales han sido víctimas de delitos en relación con paquetes de valor u otros elementos. Pero la esperanza por encontrarla nunca se fue. Por ello, el servicio de inspección postal de los Estados Unidos junto a la familia de Kierra ofrecieron una recompensa inicial de $25,000 por información que pudiera conducir a la resolución del caso. Pero hasta la fecha, el caso de Kierra Cole sigue abierto y se considera un caso activo en Chicago. La policía y el servicio postal han reiterado que el caso permanece en investigación, pero no se han divulgado detalles adicionales sobre los avances o descubrimientos, la falta de pruebas concretas y la dificultad por obtener testimonios sólidos o pistas verificables han ralentizado todo el proceso. Y hasta hoy en día, este caso sigue sin poderse resolver y esta chica sigue completamente desaparecida. ¿Qué es lo que crees que sucedió con ella? ¿Qué es lo que piensas que fue lo que pasó? ¿Cuál es la teoría que más te convence? Me gustaría leerte aquí abajo. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8, 8 y media o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También recuerda que tengo otro canal y otro proyecto en donde puedes verme en Facebook, TikTok, Instagram y YouTube que se llama Archivo Instinto. Por allá exploro lugares abandonados buscando todo lo paranormal. Y de verdad, que si a ti te gusta el terror, seguramente esto te va a encantar. También síganme en mi otra página de Facebook que se llama Soy Kevin Barranco. Por allá estaré estrenando un nuevo formato de videos donde les cuento y les relato películas, series, cortometrajes y documentales entre muchas otras cosas más que seguramente te pueden interesar para que me sigas por allá en Facebook y en TikTok. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco. Y recuerden, agudece tus sentidos, ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!